Enero de 1986. El hacendado Andrés Rodríguez logra al fin matar al peligroso puma que ha estado diezmando al ganado en su propiedad de Sinaloa, México. Es al acercarse al cadáver del animal cuando nota algo que le llama la atención. Si bien desde lejos parecía un puma, ahora se da cuenta de que, aun cuando el pelaje es del mismo color, su cuerpo luce más largo y estilizado, patas y orejas también. Y más interesante aún, tiene rayas horizontales en el dorso del bajo vientre e interior de los muslos. Intuyendo se trata de algo inusual, decide conservar el cadáver para hacerlo examinar por expertos. Ni lo imagina, pero ha matado a lo que parece ser una legendaria onza. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendido. Para el criptozoologo Richard Greenwell, quien coincidencialmente había estado recorriendo zonas de la Sierra Madre, con la esperanza de divisar precisamente a uno de esos míticos felinos, al saber la noticia de que habían matado a uno, de inmediato viajaría al sitio. Tras hacer la autopsia del animal, asistido por el zoologo de la Universidad de Nuevo México, Troy Best, llegó a la conclusión de que, a lo mejor, podría ser en verdad un ejemplar de la mítica onza. Pero, y con cautela científica, no quiso proclamarlo hasta no estar completamente seguro. Y para ello, se hacía necesario capturar, o por lo menos fotografiar, otro ejemplar con similares características. Tanto en México como en otros lugares de la América tropical, la onza siempre ha sido, desde tiempos inmemoriales, parte del folclore e historia oral de los indígenas que le atribuyen dotes mágicas. En este punto, vale la pena aclarar que el término criptozoología se refiere a la disciplina que estudia e investiga, desde tiempos remotos, a todo tipo de animales ocultos. Y que si bien se dice que existen, o han existido, en distintas geografías, nunca se ha podido comprobar su realidad. En esa categoría, se pueden incluir seres fantásticos, como el mokelele membe, un presunto dinosaurio que teóricamente habita en ciertos lagos en lo más profundo del continente africano. El sasquatch, de los bosques en Norteamérica. Sin dejar de lado al muy publicitado monstruo del lago Ness, así como al abominable hombre de las nieves Himalayas, y su colega, el Yeti. Todos producto de la fantasía popular, según opinan los zoologos serios. Aunque no todos, sin embargo, pues, y como algunos escuchas veteranos de este programa quizás recuerden, en 1938, un pescador surafricano sacó de las profundidades un pez muy extraño que nadie había visto antes. Pero los ictiólogos, especialistas en fauna marina, sí lo conocían. Aunque solamente en fósiles del período Devoniano, de hace unos 405 millones de años, pues a ese selecanto se le suponía extinto desde hace milenios. El Circuito Éxitos presentó... Nuestro Insólito Universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente.